¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué no? ¿Estás tranquilo o qué? Sí, te traje. Anti-venganzas. Eso no me enseñaron de no cobrarme venganza con las bromas. Lo siento mucho. Me enseñaron muchas cosas, pero eso no. Así es que vale para que no se descuide. Mi gente, pues no sé cómo empezar este video. Ahorita ya firmó Yossi mis salidas. Aquí voy saliendo aquí en el centro de Naceres. La neta, mi gente, muy buen trato que me dieron aquí en el centro. Lo quiero recomendar antes que nada, antes de empezar este video. No tenía pensado grabar, pero dije, les voy a grabar este pedacito para que vean cómo salí. Y cómo le había dicho a Yossi yo que le dijera a Yannick que viniera por mí. Pero quiero caerle de sorpresa. Le quiero la sorpresa de que voy para ver la reacción de mi familia, de mi niño y de ella. Quiero ver la reacción ahorita que me vienen llegar. No le dije que viniera. Me voy a ir y le hablé a un camarada. Ahorita ya me prestaron, me hicieron el favor unos camaradas de aquí mismo del centro. Les dije que me prestaron un rastrillo, una maquinita para rasturarme porque andaba porque parecía vagabundo. Me pedí un baño ya. Ya ando bañadillo, medio perfumadillo. Ya me dieron mis pertenencias, mi ropa, mi casita. Ya me dieron mis cosas, mi gente. Y ahorita vamos a ir ya para allá, para la casa. Ahorita ya le mandé mensaje a mi compa. Dijo que así me va a hacer el paro. Muchas gracias, mi player, por la atención que se dieron ahí. Aquí es mi compa, a mi compa también. La neta es chingón, chingón soportaron todos los players de aquí, del grupo Renace. Mi compa quería mandar un saludo, me estaba diciendo antes de empezar el video. No, pues quiero mandar un saludo ahí para mis dos tesoros, mi hija, la Regina y la Aña. Un saludito para la Regina y la Aña. Andele. Ah, pues hay que dar un saludito a mi compa, de mi compa para tus hijas, que aquí ando echándole gana a mi compa Machín. La neta, todos los de aquí del grupo se aportaron bien a todo. Realmente estoy bien agradecido con todo. Ah, gente, dije, ah, pero, ah, dije Renaceres, dije Renaceres, es Renaceno en el que yo estaba. Pero son de los mismos, ¿no? Hay otro centro que son, es Renaceres y Renaceres, ¿verdad? Hay otro, creo que tienen otro. Es la misma, Renaceres y Renaceres. Quiero agradecerle toda la atención que te dieron aquí conmigo. Así que ahora sí, plebe, ahí nos echamos un ratillo, ¿no? Muchas gracias por todo, ¿no, padre? Gracias. Padre, muchas gracias por todo, mi pa. Muchas gracias, ahora sí, abranme la puerta ya, no, ya déjenme salir, que ya quiero correr para allá, para la casa con mi familia. ¿Quién me abre? ¿Quién me abre? ¿Ya firmo yo, sí, va? Ya había dejado firmado y todo. Gracias, plebe, nos bajamos, que pasen bonitas noches. Que te vayan muy bien. Que descanse, plebe, bueno. Gracias, mi pa, gracias. Mi gente, pues, ahorita le mandé un mensaje a mi compa. Le mandé un mensajito y le dije que me hiciera el paro de pasar por mí, que viniera por mí, porque no quiero. Le iba a decir a Yané que viniera, la verdad. André incansado, plebe. Ya quiero ir a descansar a mi casa, quiero ir a ver cómo me reciben, porque supuestamente hoy no salía yo de aquí. Supuestamente yo no iba a salir ahora, le voy a caer de sorpresa a ver qué cara ponen ahorita que llegue ya a la casa. Así que si quieres ver la reacción de la Yané, de mi niño, de ahorita que me vienen, llega más que nada mi niño, plebe. Mi niño, como está muy apegado a mí, él, si no duermo yo con él, si no estoy ahí con él, a veces no se duerme. Él es el que siento que se va a poner un poco más contento ahorita que me vea venir. Así es que vamos a esperar a que llegue mi compa y sigue viendo para ver cómo me reciben ahí en mi casa. Así que, fuga. Estaba pensando, mi gente, ahorita que venga mi compa, le voy a decir que si me hace un favor de llevarme para allá a comprar unas flores. Creo que por aquí, por el mercado de abastos de 24 horas, me gustaría llegarle con un detalle a mi familia, con un ramito. Para que vean que, la verdad, mi gente, quiero aclarar algo. Yo en un momento, probablemente no me molesté, pero sí entras un poco molesto. Pues dices, ah, güey, ¿por qué a mí? Pero una vez que ya estaba aquí adentro, siento que me sirvió mucho, plebes. La verdad que este grupo, son todas las personas que andan ahí, que todos los que andan parcando ahí, que los que me tocó andar. La verdad, son unas personas muy buena gente, todos ahí. De hecho, con las personas que están anexadas también. Nadie se falta al respeto, nadie te dice nada. Si tú te portas bien, nadie te está diciendo, eh, esto, esto, lo otro. Al contrario, te tratan muy bien, a mí me trataron muy bien. Y no solamente a mí, me tocó ver que a los internos que tienen aquí, se les trata bien. O sea, se les trata humanamente, como debe de ser. La verdad que, sobre el problema, que si me sirvió, siento que sí me sirvió. Siento que sí me sirvió de mucho, como expliqué en una de las pláticas que tuve ahí. De por qué estaba anexado, mi gente. Quiero aclarar que no lo hacía intencionalmente. O sea, no era algo que yo deseara, que yo dijera, ay, me voy a salir de aquí porque hay mucha gente. O voy a hacer esto porque esto, no. Apenas el que ha sufrido ataques como de ansiedad, lo que yo tenía. Me va a entender y va a saber por qué lo hacía. Pues inconscientemente eso no es porque yo lo quiera hacer. Me pega algo que me pegaba algo que, ah, no, no puedo estar aquí, no puedo estar aquí. Como que me pegaba algo que me tenía que salir de ahí, donde había mucha gente. Y parece que los superé, gracias a Dios. Y gracias a este grupo, que eran o no, me sirvió algo la mentira que me dio el yo hace aquí, al centro. Parece que no. Aquí va llegando mi compa. ¿Dónde pere? ¿Qué rollo? Estoy haciendo aquí, loco. Ya no has de saber qué estoy haciendo aquí. ¿No has visto los videos? Sí, los mire, pero. Sí, los viste. Eh, güey, porque mira, güey, yo pensaba que tú eras bien, compa mío, güey. Pues sí, pero que ni modo que me metiera a reventar la puerta ahí. Hubiera hasta venido con un equipo SWAT táctico de acá, güey, a quererme rescatar, güey. Pues sí, pero son como 50 años. No, de hecho, yo pensé, güey, iba para adentro, güey. Y dije, pues, no hay pedo, mi compa el Aníbal, o alguien tiene que venir a... No, hombre, güey, le gané vino y me visitó, güey, nomás a reírse de mí, güey. Y luego ya te marcaba y no contestaba el teléfono, ¿cuándo? No, que iba a contestar el teléfono, güey, si estaba, la neta, güey, me tenían bien. Me hubiera enterrado ahí, güey. Ya que miré el video, pues ya supo dónde estaba. Bueno, sabía que estabas enterrado, pero ¿en dónde? Mira, güey, está lleno de puertas. ¿Y por dónde sales? ¿Por dónde te saco? Dime tú, güey, ¿por dónde salgo, güey? No, y por dónde te ibas a caer yo, ni con 50 cabrones te saco de aquí. Eh, güey, ya lo que quiero es irme, güey, la neta, ya quiero estar en mi casa. Y no, como te estaba explicando, no, porque me trataron mal de nada, pero no es la misma dormir en tu camita, no es la misma estar viendo Netflix, no es la misma estar viendo películas, YouTube. A mí cinco minutos, diez minutos más y ya me agarras en la casa y no vengo por ti y te quedas a dormir aquí. Eh, güey, no mames, güey. ¿Es bien tarde, loco? Bueno, mi gente, me voy a ir, aquí tengo mis perteneces, aquí voy mis telinches, güey. Oye, eso es vagabundo. No, ay, güey, aquí voy a dejar mi imagen, güey, aquí, aquí, ahorita que dijiste eso, aquí voy a dejar mi imagen como me miraba anteriormente, güey, no, ahorita ya ando rasuradito, güey, ya ando, ando fresco, me metí a bañar. ¿Y, por qué rasuraste aquí arriba o qué rollo? No, güey, así lo tengo. Eh, ya ve, pues, güey, ve, güey, no, güey, no, güey, no, y la neta, ahorita ya ando fresco, güey, me bañé, me eché cremita, le echaron el paro de prestarme una rasuradora, güey, porque andaba todo barbón de aquí, bien pa' la verga, güey. Ya, vamos pa' arriba. Bueno, güey, voy a subirme aquí el carro con mi compa, aquí, vamos los tilichis, ya. Saludito pa' la gente aquí de Renace, que ya nos vamos. Ahí te lo recomiendo, güey, gente, aquí voy a dejar la imagen del grupo para cualquier persona que tenga adicciones, que quieran echarle la mano a la familia, se los recomiendo, machín. Oye, güey, le estaba diciendo a la rasita que si no sé si me puedas hacer un paro, güey, lo que pasa es que no quiero llegar, como le voy a caer de sorpresa a la llané, güey, no le dije nada, le había dicho a Yossi que él iba a decir que viniera por mí, para acá, para, por el centro, pero ya pensé, dije, ah, pues mejor. Yossi te va a dejar encerrado, ya. Ya tengo mi teléfono y grabo, y que, pues, grabo, y grabo la reacción de mi familia. Nada más que no quiero llegar con la mano vacía, güey, no sé si me puedes llevar a comprarle un ramito o algo ahí. ¿Es 24 horas ahí el mercado de abasto? Sí, ahí está abierto todo el tiempo, pues yo ahí vivo cerca, ¿no? Y siempre está abierto, ahorita yo te llevo, no hay pedo. ¿Vas a el paro, entonces? Ya sabes, ya sabes que conmigo, puentes, para lo que sea. Sí, pues, es que no quiero llegar con la mano vacía, güey. Pero ven nomás, por donde me trae, ven nomás, ven nomás. Es que, güey, esto es por si se pela alguno, güey, que no puedan. Para que se caiga, va a ser pelado. Sí, sí, te vas a trompezar y no, no la vas a armar, pues, eso es plan con maña, güey. No hubieras dicho que ocupaba un Razer y me hubiera venido un Razer. El grupo renace, güey, piensa en todo, güey, no creas. Está todo programado, machillo. Sí, güey, y yo diciendo que... Me va a apagar el carro, güey. Yo diciendo, güey, que quiero llegar allá con Yanet de sorpresa y todo, güey, y que diga, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué te regreso para atrás, no? Si bien agacho, güey. No, no creo, güey, porque yo conozco a mi esposa. O sea, lo que sea, sí me quiere. Sí, sí, sí quiere. No sé qué tengo. Yo no sé qué tengo, güey, que, o sea, estoy feo, chaparro. Y llorón, y llorón. Llorón. A mí me acuerda dice ahí, no. Y llorón, pero me quiere, pues, o sea, le estaba explicando, güey, que el morrillo, el niño, el más chiquito, el minijo, güey, es el que no está acostumbrado a dormir sin mí, güey. Ese es el que siento que va a resentir más, pues, resentió más, que no estaba ahí durmiendo. Me imagino que se va a alegrar ahorita que te vea. Ojalá, esos perros. Bueno, sí, yo pienso que sí. Bueno, mi gente, pues, ahorita vamos a ir ahí al mercado de bastos. Vamos a ir a regatear. O digo, vamos a ir a comprar las flores. Eh, güey, no, eh, güey, no. Es que tú sabes que ahí, güey, en el mercado de las flores, vas tú, tienes que regatear. Sí, sí, porque está bien caro los ramos. Tienes que, no, 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 caro. Tienes que regatear para agarrar el mejor precio, porque si empiezas de derecha a izquierda, está más caro para la derecha. Y a la izquierda va bajando los precios. Sí, claro, porque está más alejado, pues el otro se lo toco a primero. Y ahí a este, aquí se lo meto, dices. Y la neta, gente, pues, sí, sí, compré una que otra cosita ahí, pero ya ven que me quitaron todo. Pero estos días que estuve ahí, sí compré unas cositas, porque tienen tiendas, eh, les voy a decir que tienen tiendita ahí, para que compren sabrita. Tienes... Sí, pues, yo me estaba dando la vida de Adá. Adá bien junior ahí al centro del centro. ¿Está gastando billetes? Ay, 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 que la le pichaba ya a los plebes. Eh, güey, carra. Una sopita marucha. Yo pensaba que valía 15, güey, como la tienda, pues, no me acuerdo, pero no vale lo que vale la tienda normalmente, lógicamente. ¿Cuántos pesos? No, no tanto, pero... Pero ya andaba muy chingón y no me quedó mucho dinero, ¿no? Aclarando que por eso voy a... A ver si no me quieres pedir, pero está ahorita para las flores. A ver, ¿cuánto traes tú? Bueno, traes... Ando bien pobre, güey. Ando bien pioco. Andamos bien pioco. No, mi gente, ahorita vamos a ir a ver, a ver un ramito que le vamos a comprar, un detallito nada más para llegar ahí con mi familia, a ver cómo me recibe. Así es que si quieres ver cómo me recibe mi familia, ahora sí, vamos a ir primero por las flores y luego vamos a ir con mi familia de Cerqueo. A ver, güey, ¿cómo se despide, güey, un video cuando ya vas a mandar a otro clip, güey? A ver, a ver. ¿Cómo se despide? ¿Cómo se hace, pues? A ver. Bueno, yo te puedo decir así como continuamos. Le voy a decir porque mi compa anda abriendo su canal, un canalito que... que tienen y que andan haciendo ahorita, por eso le estoy haciendo esta pregunta, a ver si sabes mandar a otro clip. Sí, pues es que yo le puedo decir así como continuamos o sigan viendo. Ay, ándale, güey, ándale así es. O así era, güey, es que tú, güey, tú eres el dueño de la cama, tú puedes decir, vengo bien concentrado, me canto en la calle y ya, güey. ¿Sabes qué? Me imaginé cuando te dije sigan viendo, él, ¿qué haces? Sigan viendo. Sigan viendo. Tú lo puedes cambiar como tú quieras, guachillo como lo voy a cambiar. Así es que mi gente, sigan viendo. Mi gente, pues aquí andamos ya, en la florería. La florería... ¿Cómo se llama? A ver, deja checo el nombre. La florería Verónica, no es publicidad pagada, no para que no iban a pesar. ¡Ey! Se la dejaron más barata. Aquí andamos ya, pero ya estoy bien cansado, ya quiero llegar ahí a mi casa, ya cogí un ramito, ahorita les voy a enseñar el ramito, le voy a poner unas tomas ahí para que vean el ramito que le agarramos a mi familia. Y ahí hasta que se te prendió, porque es bueno que apagaste el carro. No, lo apagé porque ya mientras acabaste la gasolina. Ah, fíjate, yo pensaba que lo había apagado porque me estaba molestando el ruido. ¿Ahí quedó? Ah, ahí está. Déjale, le tengo una alguna de las cosas. ahí está. Ahí quedó el ramito que le agarrábamos. Ah, qué perro, ¿qué se aventó la letra? ¿Usted? No, 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 tecleaba una a la computadora y ya sale. Yo pensaba que usted le había hecho la letrita. Dije, qué bonita letra tiene el señor. Ahí quedó el ramito, mi gente. Ahorita vamos para allá. Y eso que no la hace el señor. ¿Cómo se llama la florería? No, no, no hace publicidad apagada, pero ¿cómo se llama la florería? ¿La florería qué? La florería Verónica. Es florería Verónica, ¿no? Ahí está el número de teléfono. La más grande y la más mejor surtida. Vamos, hijos de sí, la neta, buenos precios. La verdad que llegué a preguntar, no que no me vegan los de aquel lado, pero llegué a preguntar allá y sí me daban más cariño. La neta, tiene muy buenos precios y bien surtido. No es publicidad apagada, aclarando, pero la neta, tiene un buen precio florería Verónica, aquí está por el mercado, de abajo a un ladito. Y bueno, mi gente, pues ya, el señor ya se canso de estarme deteniendo las flores ahí. Ahorita vamos para allá, ahora sí ya con mi familia, a ver cómo nos va, esperen la reacción ahí de mi niño, Richito, y de Jané. Así es que, ¡huga! de mi niño, de mi niño, de mi niño, ojalá que haya alguien ahí en la sala, ojalá que haya alguien ahí. Ojalá que haya alguien ahí. Ojalá que haya alguien ahí. ¡Sorpresa! ¡Hola! ¡Te traje mucho! ¿Por qué no había venido? ¿Por qué no había venido? Yo también te traje mucho, ¿estabas? Aquí se ha caído. ¿Aquí estaba? ¿Qué estabas, Anjita? ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas tú? ¿Aquí? ¿Aquí? Sí, aquí. ¿Te extrañaste? Sí, te extrañé. ¿Cómo te fue papá, bebé? ¡Vas a ver! ¡Ay, yo vas mucho! Yo también te extrañé mucho. Pero tú te extrañaste mucho. ¿Sabe cuál te ha hecho? ¡Ay! ¡Ay, Chito! Le traje yo a una gente que el que más me había extrañado es el chango este de que no sé cómo le había hecho para... Me extrañé mucho. ¿Sí me extrañaste mucho? ¡Sí! Yo también te extrañé mucho. ¡Sí! ¡Yo también! ¿Te gustaban las flores? Sí, se ve bonita. ¿No esperaba eso? Iba a llegar. La verdad que nomás me iba a venir así, pero ahorita me acaban de... me acaban de... A ver, quiero verte cómo te miras. A ver. ¿Ya me miro? Me miro más. Ya no me miro como me miraban. ¡Ah, chale, nene! ¡No! La neta, me dejaron bañar, me prestaron un... un rastrillito para... una maquita para quitarme la... ¡Ay, Dios mío! ¡Abráse, papá, pues! ¡Abráselo! 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 ¿Cómo te dormiste? ¿Cómo te dormiste? ¿Cómo te dormiste sin mí? ¿Cómo te dormiste? ¿Lo dormiste aquí? Sí, aquí, ahí. ¡Abráselo! ¡Abráselo! Ahí te dormiste. Ay, yo le dije a mi compa que fuera a recogerme. Lo que pasa es que le había dicho que me... que me... que te hablara, que Dios te iba a hablar para... para que fueras conmigo para allá. Pero ya ves que no me ibas a sacar ahora. Sí. Y siempre ahí lo convencí que me atacaran y hablé con él y me atacaron antes de tiempo Ay, pobrecito, ahorita te vas a moler más chiquito. Ay, así que no lo extrañaste. Después, ¿por qué te digo que es uno de tus preferencias, eh? Bueno, bueno. Pero ahorita los que salen de ahí salen, pero... Poderosos. Pero ellos duran como seis meses, un año, así. Sí, sí, sí. Yo con tres días no crees que... ¡Ay, cállate la boca! Pues es la verdad. No, no, me bañé. Hace rato, cuando yo empecé el video, yo saliendo ahí, traje el pelo mojado todo el día. Ay, qué... La neta me... Pero sí te sirvió. Claro, sí me sirvió. ¿Has visto lo que traje? Imagínate, tú me has salido con enojo o arrepentimiento. Ay, mira. Yo te voy a comprar un ramito. ¿Ustedes? La neta yo lo que quiero es ponerme a ver una película de Netflix, un video de YouTube, algo, no? Tres díasitos. Ah, o sea que yo... Bueno, iban a decir que quiero apagar el poco para ya darte muchos besos. No, quiero una película, quiero ver... No, está bien, está bien. No, mi amor, yo sí te salió un montón de verdad. Ya cuando te fui a ver si te quería traer, pero pues... No, no te podías sacar. No, no te pones. Ay, no. No, 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 no. Ya estamos con nosotros. Ya, ¿cómo? No, pues nada, Castillo, no tengo nada que no darles gracias a... y la neta que hacía, me subió muy a la gacha, muy a rogar, la neta sí, al principio sí estaba enojado, estaba molesto, a ver cuando fuiste a ver el centro, estaba molesto, pero ya fue lo que hice pensar, y ahí me enseñaron muchas cosas en el centro, que a lo mejor estaba mal, haciendo las cosas mal, realmente me enseñaron muchas cosas, y pues no, quiero agradecerle a ti por haber tomado la visión de decirle a Carlos, porque tú podías haber dicho, no, sácalo, esto, lo otro, pero sí, sí me enseñó a ti, porque inconscientemente estaba explicando a la gente, yo ahí en el video, hasta que lo empecé, que hacía cosas como eso, que hacía de que, no es porque sea mamón o sea antisocial, o sea, este yo lo hacía desde como que del mismo trastorno de entidad, hacía de que yo sí estaba enterrado, o sea, simplemente si yo estaba en un velorio, y había muchas personas, me quiso de la bola, o sea, no puedo estar, no puedo estar en el trabajo, o sea, o si estoy en un cuarto, donde hay muchas personas, mucha gente, me estoy que saliendo de ahí, te ven inconscientemente, y parece que aquí me dio todo esto, no fue un tren ya nada más, pero el psicólogo, el psicólogo, todo eso, me ayudó mucho, la terapia, la psicología, no me lo hiciste, 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 yo estaba a ver la terapia y la psicología que el consejero que tiene ahí, y la neta, un saludazo para todos los que estén viendo ahí el video de ahí en el Centro de Rehabilitación Renate, quiero mandar un saludazo a todos mis compas, la neta, se portaron al margen, todos se portaron muy bien conmigo, nadie me gustó bronca, nadie se portó mal, nadie, todos bien machiné poli, necesitas esto de poli, necesitas lo otro, la neta, se portaron bien machiné, en verdad que de respeto, un saludazo para todo el equipo ahí, para el padrino, para el director, José Luis Perluitos, muchas gracias por haber se portado machiné en esta, aquí vamos a dejar una imagen del centro, de, no es publicidad pagada, acaba de declarar, pero hay que ser agradecidos que se portaron muy bien la verdad, porque hubieron habido otro centro donde no pudieron haber tratado mal, o que se yo, pues, todos los que cuidan, y el personal de ahí, los que están internos, los que estuvo con los internos, con los internos, internos de ahí, todos se portaron muy bien, y la neta, yo por ejemplo, que me acabo de tener que ver más. ¿Cómo te dormiste tú sin mí? A ver, ¿cómo lo hiciste? Mira, ¿te ves cuando? A ver, tengo. Ay, va a ser, la mera verdad. No, la neta, sí, si me tiró, como te digo, y lo que tú quieras, pero ya extrañaba mi casa, ya lo extrañaba, ya te mandé. Estaba viendo las tres, no, taparon las tres, y ya extrañaba, ya te extrañaba a ti, ya extrañaba a mi niño, ya, o sea, ya, ya me quería venir. Sí me tiró, pero ya, la verdad, ya me quería venir. Mi gente, pues. Yo te vivo, vamos, no. ¿Qué? ¿Qué decías? Ah, bueno, gente, que quiere decir, vamos, no. Ah, ahorita, él va a despedir el video, él va a despedir el video. Sí, tú, la neta, dile la verdad, si me extrañaste o no. Sí, mi amor, tú sabes qué. Mira. También te extrañaba. ¿También? Sí. Que somos inseparables, que todo lo hacemos. Sí. Todo, entonces, hacer estos días las cosas dos horas, ya está difícil porque yo siempre ando contigo, pues. O sea, te extrañaba de que iban con un lado, siempre ando contigo. Sí, pues, claro, ¿cómo no te voy a extrañar? ¿Tú no me extrañaste? Sí. ¿También? No, yo no estaba. ¿Estaba encerrado? No, no, no. Ahí estaba de vacaciones, y de vacaciones es un lugar, pero ya estamos aquí. Mi gente, pues, como les decía, esto es un video tranquilo, es un video que yo les quise compartir a ustedes de cómo fue mi salida y que supieran que todo está bien, que todo está bien con ellos y que no pasa nada de... Bromas son bromas, y no tenemos que aguantar. Es cierto, además de que pudiera que no se quiera así, que salga muy renovado, no voy a negarlo, ahí del Centro de Renace, pero que se vaya a quedar así, quién sabe, no me enseñaron a no guardar... de no guardar anti-venganza. Eso no me enseñaron de no cobrarme venganza con las bromas. Lo siento mucho, me enseñaron muchas cosas, pero eso no, así que vale más que no se descuide, porque... ¡Ay, aumentó el Cristian, eh! O sea, ahora que estoy allá, aumentó el Cristian. Se hizo un show, tú vas a ver ahí los videos ahí, no sé si ya están arriba, ya me imagino que ya están arriba, tienes que ver en el de papá, hay que seguir eso, pero voy a ver, voy a hablar con el Cristian, a unir fuerzas. A ver, ¿qué están haciendo de hacer? Creo, creo yo que el Cristian también va a querer hacer algo, y si yo quiero hacer algo, ¿por qué no hacerlo juntos? O sea, vamos a ver, no se despeguen de los canales, soy Churro Show, soy yo, sí, los Politelli, no se despeguen de los canales, que no creo que el yo sí pueda dormir tranquilo después de lo que hizo, porque me sirvió, sí, se lo agradezco, de corazón, se lo agradezco, gracias, se lo agradezco, yo sí, pero no me enseñaron a no devolver bromas, eso no me lo enseñó el padrino, no me lo enseñó el consejero, no me lo enseñó nadie, no me lo enseñó nadie de ahí del centro, así que yo sí, mira, todo lo que te voy a decir, ah, sí. Entonces, mi gente, pues, si te gustó el video, échale la mano, una, una, una cosita, suscríbete al canal, échale la mano, queremos llegar a los 100.000 suscriptores, no cobran, mi gente, pues de hecho, me llevó a tocar ahí en el centro de enlace, quedó usted, los que ya son de la oficina, y todo eso, me dijo, oye, güey, y no cobran por suscribirte, o sea, no me suscribo, no me van a cobrar, el padrino, José Luis, si estás viendo eso, no cobra porque el productor, oye, ¿y no te cobras? Suscríbete y se suscide, sí, y les va a llegar notificación de cada vez que se sube el video, todos los lunes y jueves subimos un video, mi gente, y suscríbete para que te llegue la notificación, no te van a cobrar nada, ¿entiendas? No lo van a cobrar, para que ustedes lleven de lo que pasa cada lunes y jueves en el canal, y así lleguen a suscríbanse, no me van a enojar porque el blog me encierra por su culpa, no van a cerrar, mi gente, pues, suscríbanse, echa la mano, queremos este año, bueno, el año que entre, porque esto va a acabar el año, queremos llegar a los 100.000 suscriptores, para llegar a la placa, a mi señor Dios, y llevarle otra placa, a la placa, a una persona muy especial, que se la queremos regalar, y bueno, mi gente, pues, no te olvides que yo soy tu compa, el poli ex anexado, de la niña de los poli tenis, ¿y qué eres tú, Chilo? ¿el electrónico? Sí. ¿Quién eres? El electrónico que vamos a vender cosas. Ah, y nos vemos en un próximo día, ¡vámonos! 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 ¡Vámonos!